¿Cómo le está en el mago? ¿Cómo le está en el mago ya? Ya Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me giro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que has sufrido por tu odio Oscuras amedades estoy viviendo A la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste remuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran quedado nunca Ni estar mirándolos Amor eterno Y no olvidaré Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno By el amor del cual yo tengo Gracias.